Música Bienvenidos a mi canal. Nos encontramos en el segundo domingo del tiempo de Pascua. Y en este domingo el Evangelio nos muestra como los discípulos estaban encerrados en una casa por miedo a los judíos. Pero Jesús llega a ellos. Jesús que ha resucitado. Y dice el Evangelio que llega y se hace en medio de ellos. Pues es el signo que Jesús nos está mostrando. Que Él debe ser el centro de nuestra vida. Que no debe estar como un accesorio para nosotros. Siempre en nuestra vida. Siempre en nuestro corazón. Por eso el Evangelio nos regala tres elementos. Primero, alegría. Dice que los discípulos se pusieron muy alegres al ver a Jesús que había resucitado. Pues es la alegría que experimentamos nosotros como católicos. Al reconocer que Cristo no se quedó en la cruz. Que Cristo ha resucitado. Que está en nuestra vida. Por eso esto tiene que llenarnos de gozo. Qué bueno cuando nosotros vivimos nuestra fe con alegría, con entusiasmo. Pues es una fe viva que nosotros debemos llevar siempre en nuestro corazón. Segundo, la paz. Jesús realiza un saludo en medio de ellos y les dice, les traigo la paz. Y miren ustedes que se repite en tres ocasiones en el Evangelio. Pues en el Evangelio cuando una frase, una palabra se repite en tres ocasiones, es como una confirmación. Pues Jesús viene a regalarnos la paz. Muchas veces nosotros divididos en conflicto interior. Pero Jesús viene a darnos esa serenidad, esa paz. Pues Él está con cada uno de nosotros. Tercero, el Espíritu Santo. Dice el Evangelio que Jesús sopló sobre ellos y les dio el Espíritu Santo. Me recuerda este pasaje del Evangelio también al libro del Génesis. Cuando Dios creó al hombre. Dice también que sopló sobre Él y le dio el aliento de vida. Pues el Resucitado ha venido a darnos ese aliento de vida. A mostrarnos una nueva vida. Una vida con Él. Una vida en paz. Una vida en alegría. Ojalá nosotros podamos experimentar esa presencia de Jesús en cada uno de nosotros. Un feliz domingo para todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.